Desde el pasado 20 de octubre y hasta el 20 de enero... ...la temporada de castañas asadas en Córdoba está en marcha... ...una veintena de puestos repartidos por toda la ciudad... ...ofrecen al público con precios populares... ...el fruto seco que menos engorda... ...ya que el 80% de él es agua. Yo comeré, como yo dije, me como dos o tres... ...y ya estoy alimentado, como dice él. Con la llegada del frío, las castañas asadas... ...es un clásico de estos meses... ...y ayuda a prevenir carencias nutricionales... ...de nuestra alimentación... ...hay quien prefiere comprarlas en la calle... ...a elaborarlas en casa. Yo a estas me van muy bien porque son muy técnicas... ...y me gusta el sabor de la castaña asada... ...más que de la casa... ...incluso tengo una sartén con los agujaritos... ...pero se me quema, no sé hacerlo. Además destacan por ser ricas en fibra... ...potasio, magnesio, fósforo y calcio... ...minerales que contribuyen al buen funcionamiento... ...del sistema neuromuscular... ...las castañas también son beneficiosas... ...para prevenir y aliviar los problemas de próstata. Yo de momento no tengo problemas con la próstata, vaya... ...pero que todos los alimentos tienen sus beneficios. Las castañas incluso palian los efectos negativos del estrés... ...llegando a controlar y retrasar enfermedades... ...como la obesidad, la diabetes... ...sus otros problemas cardiovasculares... ...pese a que en trasierras hay abundantes castaños... ...en Cruz de Juárez venden géneros de otro punto de España. Yo lo compro en Galicia... ...nos traen directamente en pala, refrigerado... ...y como tenemos nuestra nave industrial... ...pues lo almacenamos en las cámaras frigoríficas... ...aquí es que llueve tan poco... ...que la castaña muy pequeña no vale para asar. Además de castaña, en este puesto... ...también se pueden comprar mazorcas asadas... ...y aunque triunfan las clásicas con sal... ...se pueden adquirir otras con sabor a alioli... ...roquezor, barbacoa o mojo picón... ...los hay quien no deja pasar la oportunidad. Desde que pusieron el puesto llevo comprando aquí... ...y la mazorca también, soy... ...soy asidua, todos los años la compro. Estos días de lluvia y descenso de las temperaturas... ...es la mejor época para el consumo de las castañas asadas... ...un alimento sano que al consumirlo... ...enriqueceremos nuestro organismo.